¡Suscríbete al canal! Bueno, pues a ver cuándo te animas, te espero en mi casa. Estaré esperándote. Pues sí, algún día que se pueda. Ahí te espero, ojalá pueda verte. Salud, vale. Cuídate. Igualmente, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes. Bueno, cuídese. Buenas noches. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Que no tenía señal, que no me ponga mal, que no tome con calma, que porque tan inseguro yo te dejo. Te lo juro, que no te entró el mensaje, y no es por culpa tuya. La mala recepción, ahorrate la explicación, que te lo crea tu madre. ¡Suscríbete al canal! Que te lo crea tu madre. Yo no voy a poder, me diste para abajo, y ya no me vas a ver. ¿A poco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer? ¿Alguien te vio salir de ese maldito hotel? Infiel, y no canto porque sé, canto para desahogarte. Que te lo crea tu madre, yo no te creo nada. Me estabas engañando, quién sabe desde cuándo, pero todo en la vida se paga. Todo en la vida se paga. Que te lo crea tu madre, yo no voy a poder, me diste para abajo, y ya no me vas a ver. ¿A poco eres idiota, o solo por placer te dejaste convencer? Infiel, infiel, infiel. Me dejaste que te amara, y te amé como ninguna, infiel, infiel. Yo no sé cómo le hice, pero te bajé la luna, infiel, infiel. Fuiste infiel. Que no se caiga el ritmo, paréntesis. Seguimos con más música movida para todos ustedes. Algo en vivo, algo más en vivo. Échale, compadre. ¡Vámonos, recién! ¡Qué bonito se oye ese acordeón, compadre! Que no se caiga el ritmo. Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugarnos, pero es más de mí porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanta la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Me gusta El que le va a pegar a su mujer ¡Ay, qué raro, compañero! ¡Uh! ¡Aba a la! Bueno, Zulema Claro que sí Ok, nos vemos más tarde Amor, por fin vas a conocer a mi hermana Y ya era tiempo, justo y necesario Corazón Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me puse de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar ¡DON! No, 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 no! ¡Podcast, comienzo a llorar Quiero ponerme a la orden, para arreglar el desorden Ya le usé las mejillas, ya le enviqué las costillas Para hacerla sonreír, pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para una noche Para una noche De mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón ¿Por qué me puedo Porque me puedo Porque me puedo Porque me puedo Porque me puedo Tú no estás Sola Porque yo Siempre te voy A defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvido Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque no quieras Volverme a ver Bla, 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 bla Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos, así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros, con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después, dieron las once y te maldijo Otra vez Como a las doce, perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para, canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna, de dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato y me puse descortés Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez Dieron las cinco y este domingo me hiciste falta otra vez Gracias Adiós Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras que yo para ti Soy completamente nadie Soy completamente nadie Soy completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Tal vez por obligación Te vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Te quisiera saludar Preguntarte si estás fiel Pero tiempo para mí Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener Sigues muy enamorada Sigues muy enamorada Sigues muy ilusionada Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Te vas a decir Te vas a decir que sí Algo mejor y me extrañas Yo sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues Con él Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tuve que extrañar Y te tengo que extrañar Y te tengo que extrañar Te veías mejor conmigo Corazón Corazón Que por qué? Te permito que me hables así? Que te ponga un alto Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Han ido notando Que falta mucha comunicación Entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala En la habitación A cualquier hora y momento En la habitación En el lugar de discusiones Lo de menos cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú Tú golpeas mi corazón Al diablo Lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo Lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo Al diablo Lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo Lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo Al diablo Lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo Lo nuestro Se acabó Y al menos Pidiéndote perdón Al diablo Al diablo Lo nuestro Al diablo Al diablo Al diablo Corazón Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé Bebé No andes con nadie Por favor Hola bebé Bebé Como has estado Tal vez Tal vez Tal vez No sepas Quién había O tal vez Lo hayas olvidado Bebé Yo no soy Tan mal Bebé Sabes Que te amo Salgamos El viernes Y hablemos De frente Igual Y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual Igual Y te explico Igual Y no entiendes Que te necesito Igual Y te abrazo Con mucha Ternura Y hago desaparecer Toditas Tus dudas Igual Y he fallado Pero dime Quién No se ha equivocado Ternura Ternura Igual Y de plano Ya no Quieres Verme Pero Déjame Besar De nuevo Tu frente Igual Y te pido Volverte A mirar El próximo Viernes El amor Y te daré El amor Por el amor iyorum Ese El amor en mí El amor Igual y te explico, igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo, con mucha ternura y algo desaparece Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano, ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo tu frente Igual y te pido, volverte a mirar El último viernes Bebé, niño no malo, niño ama A tú, a tú El último viernes Bueno Hola Isidro Hey, qué onda, cómo estás Bien, oye, hay que vernos, ¿no? ¿Vernos? Sí, qué onda, ¿puedes? No hombre, no tengo tiempo ¿A poco estás muy enamorado o qué? Pues sí, sí, todavía enamorado, muy enamorado Bueno, pues a ver cuándo te animas, te espero en mi casa, estaré esperándote Pues sí, algún día que se pueda Ahí te espero, ojalá pueda verte Sale, vale Cuídate Igualmente, bye Bye Pa Bueno, hijo ¿Qué pasó? Bueno Ya te dije que tengas cuidado con esa mujer Aquí la estoy viendo ¿Qué más quieres que te diga? Todo va a estar bien Atiende eso Tú tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes Bueno, cuídese Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que no tenías señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan inseguro yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no me vas a ver ¿Tampoco eres idiota? ¿O solo por placer te dejaste convencer? Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel 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 Y no canto porque sé Canto para desahogar Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada ¿Qué te lo crea tu madre? ¿Qué te lo crea tu madre? Y te lo crea tu madre Y te amé como ninguna Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 Que no se caiga el ritmo Paréntesis Seguimos con más música movida Para todos ustedes Algo en vivo Algo más en vivo Échele compare Vámonos recién Qué bonito Se oye ese acordeón Comparte Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No te claves No te claves de la vida No te claves de la vida El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten al mar el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Aquí está Aquí estamos No me rato Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Me gusta ¡Héle! ¡Ahí quedo compadre! Ay, ¿qué es esta? ¡A bereits! ¡Ah, está listo! Bueno, Zulema, claro que sí, ok, nos vemos más tarde, amor, por fin vas a conocer a mi hermana Ya era tiempo, justo y necesario Alguien me puso el dedo, recuperarla no acuerdo Ya le expliqué con manzanas, durante varias semanas Dice que no le interesa, aunque le llame princesa Ya me puse de rodillas, ya le expliqué las costillas, para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo, aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Y en ese instante comienza a llorar, y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí, si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar, y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y en ese instante comienzo a llorar, y otra vez de los perros Quiero ponerme a la orden, para arreglar el desorden Ya le usé las mejillas, ya le enviqué las costillas Para hacerla sonreír, pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir, dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Si andas con otro, te felicito Que no te quiera, para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Que no te use Para que no te rompe el corazón Para que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque no quiera Volverme a ver Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Aunque te olvidó Fue intencional Bueno Zulema Claro que sí Ok Nos vemos más tarde Amor Por fin vas a conocer a mi hermana Ya era tiempo Justo Y necesario Corazón Alguien me puso el dedo Recuperarla Recuperarla No puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué La engañé Y le contesto que ni Yo lo sé Que en ese instante Comienza a llorar Y otra vez De la mano Me vuelve a soltar Luego pregunta Por qué Estoy aquí Si solo quiere olvidarse De mí En ese instante Comienzo a llorar Y otra vez De la mano La vuelvo a tomar Dice que no le interesa 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 Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Ya le usé las mejillas Ya le piqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierre en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Y en ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar ¡Suscríbete! 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 Gracias.